Te incorporas hoy, querido amigo, como académico de número a la Real Academia Nacional de Medicina de España. Vas a ocupar, que era Dios, por muchos años, el sillón número 39, integrándote en activo a un que hacer hermoso y gratificante, donde todos sus miembros son forjadores de una empresa común, el hombre. Doctor Pedro Guillén, sé bienvenido. Al enfermo se le recibe con la mano y que el saludo conlleva amistad y hace que el encuentro sea amable y relajado. Con la mirada, porque trasladas esperanza mirándole frontalmente a la cara, entendiendo su problema. Con la palabra, pausada y segura, que aporta tranquilidad y esperanza. Y con el gesto de la silla, que le da familiaridad y completa el sosiego. Como académico, secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina de España, doy fe que en el día de hoy, 3 de diciembre del 2019, el excelentísimo señor Andrés Miguel García ha tomado posesión del señor número 39 de esta Real Academia del Instituto de España. Gracias. 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 Gracias.